Bueno, esto es una invitación a todos los moteros de salto que a nosotros nos dicen amigos del viento que más que amigos es nuestro enemigo porque nos lleva para tirar, sacarnos de la ruta un banderazo un banderazo que nace, va a salir de la rotonda de Betrive hacemos toda la Antártida hacemos la calle Buenos Aires y nos esperan el jardín maternán con una chocolateada en el Parque Itobi quiero agradecer al señor Mario Bastari que facilitó todo lo que sea para el chocolate a nuestro tenor Raúl Pillado que va a cantar el himno nacional a Casa de la Cultura que César nos dio el audio y a todos los moteros que están trayendo cosas acá al jardín tanto como leche algún bizcochuelo alguna galletita todo lo que puedan traer a carga del jardín y bueno a la Municipalidad de Salto también que nos va a dar dos patrulleros que nos va a ir escoltando para que no ocurra ningún accidente lo que pedimos nosotros que los moteros que vayan mayores de edad con casco y bueno nada de motos con ruido con la ropa que corresponde el motero por no haber caída porque nos vamos por una carrera estamos paseando y con nuestra bandera argentina así que quedan todos invitados ¿es para cualquiera? ¿es para cualquier motero? sí los moteros somos los que viajamos somos las motos que andan las motos grandes puede ir cualquier moto pero los moteros somos los que hacemos viajes pero en esta oportunidad puede ir todo puede ir todo motero todo el que tenga moto que sea mayor de edad eso sí que lleve casco y bueno tranqui no tranquilo no es una carrera muy bien lo aclaraste sí no es una carrera y queda el pueblo invitado para que vaya al parque Tobin a la chocolateada para ayudar al jardín maternal ¿eh? quedan todos invitados muy buena idea ¿eh? la verdad que felicitamos tenía hace rato y bueno nunca la pude ejecutar y bueno ahora se dio esperemos la compañía de todos los moteros para el banderazo y decirle a qué hora más o menos ¿a qué hora? ah el horario va a ser más o menos bueno nos encontramos nosotros vamos a ir a Laguna porque viene gente de Recife que invitamos de Carmen de Areco de Chacabuco de Pergamino de Junín nosotros como dueños de casa vamos a ir antes para esperarlos a ellos y salir más o menos a las 2 de la tarde de allá de la rotonda para allá de la rotonda ¿eh? muy bien quedan todos invitados bueno y ahí va a estar el jardín esperándolos y ahí vamos a estar nosotras con chocolate tortas mate cocido nos dicen té y bueno y demás agradecer a esta gente que ha pensado en nosotras que es una institución que realmente estamos necesitamos mucho 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 así que bueno los esperamos a todos el miércoles ¿eh? al chocolate el jardín va a poner los tablones los que vayan que lleven alguna sillita algo para que estén más cómodos una sillita una reposera algo claro nosotros íbamos a ver si conseguíamos que la municipalidad nos preste algo no solamente tablones si un gasebo un gasebo esperábamos bueno viste por si viene frío aunque sea tan buen tiempo si tan buen clima tan dando buen tiempo buen clima bueno una forma también ahí después van a quedar todos con las motos y demás para que la gente los pueda ver exactamente después de ahí va a ser temprano porque como viene gente de afuera claro nosotros no nos podemos viajar de noche porque es muy peligroso así que ponele que lleguemos a las 3 y pico al parque y hasta las 5 o 6 después de ahí ya cada vez se va bueno una linda excusa y algo novedoso en nuestra ciudad algo distinto hay que apoyar tanto a esta nueva iniciativa como al jardín maternal bueno muchas gracias bueno espero a todos los motos a los moteros a eso moteros porque él aclara bien que no son motos pero si hay algún motos que quiere ir que vaya también no sé por qué la diferencia pero bueno ahora se dice moteros ahora ellos son moteros y no para mí los motos vienen de tener más físico más patroja nosotros son moteros mirá lo que fabrica muchas gracias no y gracias a los moteros a la idea que estuvo muy muy buena muy buena esperamos al pueblo salteo